Y por fin conseguí a Monster High School Mate Secrets Bienvenidos a otro video chicos, estoy bien contento de que estén aquí conmigo Y como ya vieron en la miniatura y en el título tenemos la nueva Monster High School Mate Secrets Cleo Denial, una que era de mis favoritas, así es como se ve el empaque de esta muñeca Es un ataúd de plástico duro que podemos usar como una cajita para guardar todo Por la parte de atrás podemos ver el resto de chicas que forman la colección Este video ya lo tengo y también tengo un video cambiándole el cabello para que lo cheques Están atrasito de este y la verdad es que de estas chicas pues nada más me gustaba Frankie y Cleo Y la verdad es que el concepto de estas muñecas se me hace muy padre Como lo mencioné en el video de Frankie creo que lo único fallo es el cabello Y creo que este también va a fallar pero vamos a descubrirlo así que vamos a empezar a abrir esta maravilla Y una vez quitado el empaque exterior que contiene el artwork de esta muñeca que es precioso Llegó la hora de abrirla y lo que tenemos que hacer es abrir esta puertita Y vamos a revelar a nuestra muñeca, ahí está la hermosa Cleo Y me gusta muchísimo esta parte que trae muchísimas cosas referentes al mundo de Monster High La verdad es que de entrada es una muñeca bastante bonita y ahorita vamos a detectar si esta muñeca tiene algún defectito o no Porque al no poder ver la muñeca pues te arriesgas a que te toque una con los ojos chuecos o algún defecto Pero vamos a ver eso así que vamos a retirarla de ahí y verla más a detalle Y algo que me gustó mucho de estas muñecas fue la hoja de instrucciones Como podrán ver es a todo color y nos explica que es lo que debemos de ir haciendo en cada momento Y la verdad es que me gustan mucho para guardarlas Así está por la parte de atrás donde nos dice todo el contenido que tenemos y más cositas La verdad es que esto me encanta así que esto lo guardaremos Y aquí está ya en todo su esplendor nuestra muñeca La verdad es que es una muñeca bastante bonita Su cara me gusta muchísimo Ahora ya le noté un defectito que no sé si ustedes vayan a notar en cámara Pero la sombra azul de este lado es muchísimo más fuerte que la de este lado Como podrán ver pasa la rayita negra acá de este lado apenas si la toca Y noté otro pequeño defectito aquí en el cuello como podrán ver se ve como dobladito De ahí en más la muñeca la veo bastante perfecta Algo que pensé que era un defecto era que no tenía los dedos bien marcados Chequense este pie y chequense este pie pero no lo que pasa es que las vendas llegan hasta los dedos Ese detalle se me hizo padrísimo Entonces tengan a consideración esto estas muñecas son un volado como te puede tocar una perfecta Como que te puede tocar una con algún defectito en este caso el defectito de aquí no se me hace Tan llamativo solamente te tienes que fijar muy bien que es lo que yo estaba haciendo Pero si lo ves así de entrada pues creo que no se nota Entonces pues ni modo así se va a quedar esta muñeca La ropita que trae puesta está bastante sencilla es un topsito y me gusta muchísimo este listón amarillo que trae Se cierra con velcro por la parte de atrás y trae esta faldita que se me hace muy suave acá muy discotequera Me gusta muchísimo el plisado de la parte de enfrente y aparte esta tela con brillos me fascinó También se abrocha con velcro por la parte de atrás Y miren ahí notaron esto de las piernas es parte de los moldes No sé exactamente si las juntan creo que sí creo que estas piernas las juntan ahí Pero trae ese tipo de cositas Las botas están padrísimas me recuerdan muchísimo a los zapatos de las Monster High de antes Chéquense las víboras en la parte de atrás bueno las cobras Y pues traen detalles de color las sueles de un color las vendas son de otro y las joyas de enfrente son de otro Creo que aún le podemos dar más detalles con pinturas acrílicas por ejemplo poner rojas estas joyas Creo que se vería muy muy padre Y el cabello vamos a pasar a el cabello El cabello como podrán ver no es muy largo llega pues a las rodillas Que es un largo que a mucha gente le gusta Trae tinsels pero este tinsel es de ese tinsel padre que si se puede peinar y se puede alasear y se le puede hacer de todo Y no vas a batallar Les tengo una muy buena noticia el cabello es fibra saran Es este cabello súper bonito como el que traía Frankie así que si ustedes no les gusta cambiarle el cabello a sus muñecas Con este cabello van a ser felices este cabello que tiene mucho movimiento y mucha flexibilidad Así que por ahí ya estamos a salvo El cabello lo trae en negro con azul todo mezclado en la parte de abajo Y encima trae este azul cielo con sus mechitas El copete no me encantó así cuadrado creo que se vería más bonita con un copete un poquito asimétrico Terminando en punta en la parte de enfrente Y yo si le voy a hacer reroute a esta muñeca porque yo la quiero con el cabello larguísimo Entonces yo voy a tratar de hacer ese copete Vamos a ver que tal nos sale Ahora llegó la hora más chingo en huenchona De empezar a abrir las sorpresas Y la primer llave venía ahí adentro que es esta Así que la tenemos que poner en agüita para que revele su color y empezar a abrir estas chicas Así que vamos a echar la llavecita ahí adentro y vamos a ver cómo es que se empieza a despintar Y bueno chicos creo que ya está lista nuestra llavecita La verdad es que esto es bastante divertido Vamos a tratar de enjuagarle el resto del pigmento Y luego la vamos a secar con un trapito Y nos tocó la llave azul Así que llegó la hora de empezar a abrir estas sorpresas Y bueno chicos llegó la hora de empezar a abrir las sorpresas Y este azul combina con este azul Así que es la primera que vamos a abrir Giramos, abrimos y vamos a encontrar nuestra primer bolsita Que vamos a ver que se abre por aquí Y tenemos, vamos a ver que tenemos, ya es todo Tenemos su diadema que está bien padre, chequense nada más Tenemos sus aretes que son en color rosa Y tenemos un shocker que trae como una flor con el centro brilloso Y tenemos la siguiente llave que vamos a ver que es lo que abre Y la siguiente llavecita que nos tocó es color dorado Así que vamos a abrir el compartimiento dorado Y tenemos nuestra siguiente bolsita que vamos a ver que es lo que es Así que abrimos y empezamos a sacar el contenido Tenemos nuestra siguiente llave que vamos a ver de que color es Tenemos nuestro portallaves para poner todas estas llavecitas Y tenemos otros zapatos, chequense estos que padres están Wow Ahorita los vamos a ver más a detalle Me gustó mucho el tacón de pirámide Aquí están los otros zapatitos Y esto es todo lo que trae esta bolsita Así que llegó la hora de ver que color es esta llavecita Y nuestra siguiente llavecita fue este azul color aquac Así que vamos a abrir esta parte, giramos Y tenemos otra bolsita más que se siente como de telita Y efectivamente tenemos su segundo outfit que es este short con muchísimas Ay no sé ni qué son, son vendas y no sé qué más Está padre, es de una telita satinada muy suavecita Tenemos esta que es como si fuera un chalequito Que es la que trae en el árbol Que esto está padrísimo, es de esta tela muy suavecita Pero con acabado metálico Se ve bastante bien Solamente no trae bastilla en estas partes Que es algo que a mí personalmente no me gusta Creo que le pudieron haber hecho bastilla Pero aquí tenemos Y luego tenemos esta blusita azul super coquetona Con este listoncito de satín Que se ve muy padre Y tenemos nuestra última llave Que ya no la tenemos que poner en agua Así que vamos a ver qué es lo que nos depara aquí de sorpresa Así que abrimos Y sacamos la última sorpresita de esta muñeca Y aquí lo que trae son sus pequeños accesorios Y trae esta botellita de salsa Muy coquetona A la Cleo le gusta enchilarse Traemos este que es yo creo que un café o una soda Probablemente, perdón Aquí está un café o una soda Y por acá tenemos su grab o su burrito Ahí, se me cayó Así que esta Cleo Yo creo que sí le gusta echarle mucha salsa a la comida Y esto es todo lo que trae las sorpresitas de nuestra muñeca Así que llegó la hora de ponérselas a Cleo Y ver qué tal se ve con todos sus looks posibles Y con todos sus accesorios Y bueno chicos Así es como se ve el primer look de nuestra muñeca Que está idéntico al del artwork La verdad es que se ve súper mega bonita Me gustó muchísimo como le da juego este chalequito Con estas mangas así doradas Creo que hace que luzca muchísimo más La falda me gustó mucho Pero siento que le falta el listoncito Que va como calzoncito Para que no se esté levantando Porque se está levantando Pero eso se lo podemos agregar muy fácil Las botas ya las habíamos visto Pero se las vuelvo a mostrar La verdad es que creo que se ven súper mega fabulosas Me gustaría pintarle de rojo estos diamantitos Y acá también hacerle algo Los aretes son los que me sacan un poquito de juego Pero pues es lo que hay Creo que me hubiera gustado más que fueran dorados Y me gustó muchísimo que le puedes poner muy fácil Su botecito de agua Y la diadema queda tan bien Esto me encanta porque no se cae Se la pones y entra presión Y se queda ahí perfectamente El cabello como les digo Es un cabello bastante bonito Solamente le hace falta una lavada con agua hirviendo Para que quede súper mega lacio Siento que sí le faltó un poquito de largo Para que se pareciera más al artwork Pero la verdad es que creo que es una muñeca bastante bonita Recuerda que estas muñecas cuestan 30 dólares Y las puedes conseguir en la tienda Walmart en Estados Unidos No tardan en llegar a México Creo que ya están en México Esta yo la compré en la tienda de Mattel Y esta era una de las muñecas que quería Como les mencioné Pues te puedes topar con defectitos Ya que no puedes elegir la muñeca La mía el único detallito es que esta sombra azul Está más tenue que esta O llega más Está menos Marcada Pero de ahí en más Todo está perfecto El detallito del cuello La verdad es que ni se nota Y la verdad es que por 30 dólares Creo que es una experiencia bastante divertida Sobre todo Que tenemos este ataúd Closet Y podemos guardar nuestra muñeca Y muchos accesorios Para llevárnosla con nosotros de viaje Pero vamos a ponerle el otro outfit A ver que tal se ve esta Cleo Antes del outfit Vean los calzones Que padres De telarañas Eso me gustó muchísimo Que detallazo Calzones de telarañas Y bueno chicos Así es como se ve el segundo outfit El chore no me gustaba Cuando lo saqué aquí de la bolsita Pero ya puesto Creo que se ve Fabuloso en ella Tiene cuerpazo esta muñeca Me gustó muchísimo Como luce Siento que esta blusita Definitivamente queda mejor Con la falda Creo que se vería mejor Y que este chore Quedaría mejor con esta Porque traen el mismo estampado Pero pues quien soy yo Que no se de moda Pero yo haría eso Y así es como se ven Los zapatitos puestos Están padres Me gusta el cambio de color En los tacones Eso fue un detalle bastante bueno Porque si no Todo rosa No se hubiera visto Igual de padre Y como podrán ver La suela también es dorada Estos zapatos tienen Mucho diseño Están padres Creo que hay unos detallitos De color extra Le quedarían Súper mega bien La verdad es que siento Que se ve bastante bonita La muñeca Le dejé sus aretes Y su shocker Como les digo Creo que estas muñecas Son una experiencia Bastante divertida Para abrirlas Y las muñecas Cuentan con bastante calidad Si a ti no te importa Mucho el cabello Pues las vas a disfrutar mucho El cabello que traen Es muy manejable Definitivamente Pero ya saben Que a mi me gustan Con el cabello Largo totote Así que vámonos A los pensamientos Finales Y bueno chicos La verdad es que Estas muñecas Me han gustado Muchísimo La experiencia De abrirlas Es súper mega divertido Combinar Tanto juguete Sorpresa Como juguete De revelación De revelación Con agua La verdad es que Creo que Mate lo hizo Muy bien Con estas muñecas Para mi gusto Personal El único defecto Que les veo Es el cabello Creo que se hubieran Esforzado un poquito Más Porque estas muñecas Definitivamente Lucen más Con el cabello Un poquito más largo Ya el que no quiera Que se lo corte Es mejor que sobre A que falte Siempre lo he dicho Pero la verdad es que Por el precio De 30 dólares Se me hacen Muy muy buen Juguete Traen una muñeca Traen cambios Extra de ropa Y aparte traen Como un playset Donde puedes guardarlas Y llevártelas A todos lados La verdad es que Eso se me hace Súper mega divertido Te recuerdo que Estas muñecas Fueron compradas En Estados Unidos Y tienen un costo De 30 dólares Que son aproximadamente 600 pesos mexicanos Y ahora que El dólar está tan barato Pues vale muchísimo La pena Creo que terminan Saliendo como en 580 pesos Al cambio Ya con taxes Impuestos y todo Y la verdad es que Disfruté mucho Abrirlas Cleo se me hace Muy bonita Pero si le vamos A cambiar el cabello Así que esperen Ese video Próximamente Y recuerda Darle like A este video A ti no te cuesta Nada A mi me ayuda Muchísimo Y si se te sirvió De algo Pues déjame ese like No seas gacho Y déjame un comentario Que me encanta leerlo Les quiero agradecer A todos por su apoyo Y nos vemos En el próximo video Porque yo Ya me voy a preparar Esta muñeca Para Reroot Adiós Ey tú Sí tú El que estás viendo Este video Hola Recuerda seguirme En mi Facebook Y Instagram Que están apareciendo Aquí Donde contestaré Tus dudas Y encontrarás Contenido exclusivo De mí De mis muñecas Ahí te espero Ey tú Sí tú Que me estás viendo Y llegaste hasta aquí No olvides darle like Y suscribirte a mi canal Y visitar el canal De Estuche de Chucherías Muchísimas gracias De Estuche de Chucherías Por haber creado Mi mini me Te quiero mucho Visítalo y suscríbete ¡Suscríbete!